¿Cuántas veces te han surgido tantas ideas y tienes ese conflicto interno entre ideas de qué quieres hacer con alguien, por ejemplo, otras ideas de qué quieres hacer con alianzas, de qué quieres hacer para ti, de qué quieres hacer para tus clientes? O sea, son como pum, 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 son millones, 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 millones de ideas que no terminamos concretando, vamos a ser sinceros, o sea, de 100% de las ideas que teníamos, concretamos si acaso dos. Entonces, esto no puede ser, porque no tenemos una constancia, no tenemos una perseverancia y no tenemos claros nuestros adjetivos. Entonces, te voy a dar algunos tips que puedes utilizar para organizar tus ideas. Entonces, de verdad, espero que te sea útil este video. Tip número uno, si tienes una idea, anótala, o sea, en tu celular, en el blog de notas, en un cuaderno, en una hoja, en tu agenda, en donde sea, pero anótalo, o sea, Tip número uno, ya sabes, anotarla. Tip número dos, no la vas a anotar, aunque si te ocurre el momento, la idea sería no anotarla, como que anotarla ya, y en un papelito, y después se te olvida. No, ok. Te surgió la idea, la anotaste en tu celular, la anotaste en un cuaderno, ahora vas a llegar a tu casa, o vas a, si estás en tu casa, vas a organizarlo dentro de un cuaderno, específicamente para tus ideas, o sea, vas a tener un cuaderno de ideas, o sea, ese cuaderno va a ser tu obra maestra, porque vas a escribir cuánta cosa a ti se te ocurra. Si puedes llevarte ese cuaderno a la calle, o, no sé, lo vas a tener en tu oficina, o no sé, pues, el hecho es que tienes que tener algo que sea única y específicamente para eso. Entonces, este cuaderno puede ser digital, puede ser una agendita, yo por lo menos a veces la reto en mi agendita y la agendita lo paso. Lo puedes tener también en un calendario. Voy a abranchar la oportunidad para mostrar este calendario. Aquí está, una belleza. O sea, semanalmente lo estoy llenando, pero imprimí solo uno, pero lo estoy llenando en la computadora, porque me es más fácil tenerlo en la computadora también. Y este calendario es como que tu planner, lo había colocado como mi planner de publicaciones del mes de abril. Entonces, es lo que te digo, o sea, no tiene que ser este planner, no tiene que ser la agenda, no tiene que ser algo específico. Puede ser incluso tu celular. Pero, ¿qué pasa? Vas a anotar esto en tres bloques específicos. Uno, para ti, tus ideas. Bien sea de tus productos, bien sea de tus servicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este cuaderno, en tu caso, para ti, como marca personal, lo que vas a hacer es dividirlo en dos. Por lo menos, esta división, pues trata de hacerla en servicios, productos. Este cuaderno trata de dividirlo, trata de tener secciones. Por lo menos, este me encanta, claro, no es el caso. Pero esto me gusta porque tiene que ser abril, mayo, junio. Bueno, tú vas a hacer lo mismo, pero para ti, si tienes 10 clientes, anotas los clientes, los 10 clientes. A uno, por lo menos en tu caso, vas a tratar de hacer otras subdivisiones o lo puedes crear en tabla. Así lo vas a hacer al momento. La primera tabla sería, pues, ideas para tus servicios. O sea, ¿qué servicios estás ofreciendo? ¿Qué servicios puedes ofrecer? ¿Qué servicios puedes mejorar? O sea, todas las ideas que tengas, pero para servicios, destinadamente o destinado a servicios. El bloque número dos va a ser para tus productos. O sea, los productos que vas a vender. Un e-book, un libro, un, no sé, un curso. O sea, este tipo de cosas. O sea, estos infoproductos, pero que tengan valor mandario, los vas a anotar en este sentido. Número tres. O sea, o bloque número tres. Vas a anotar en otro columnito, en otro bloque, todos los productos o infoproductos que vas a regalar. O sea, tus recursos gratuitos. Recuerda que mientras más des, mientras más aportas a tu comunidad, mientras más valor nos des a todos los demás que te estamos escuchando, te estamos leyendo, te estamos viendo, vamos a querer estar siempre en sintonía contigo. Entonces, no se trata solo de vender. Obviamente, nosotros no podemos vivir del aire y tampoco podemos dar todo regalado, tristemente. Lo siento. Ustedes saben que es así porque los que me están viendo están iniciando su negocio. Entonces, tenemos que aprender a valorar el trabajo de otros para que nos valoren nuestro trabajo. Entonces, estos recursos los vas a anotar. O sea, tengo una idea para un e-book y vas a desarrollar la idea. Tengo una idea para tal cosa y vas a desarrollar esa idea. Y esto lo vas a hacer también para tus blogs y tus videos y tus posts. O sea, tu plan de contenido. O sea, este cuerno, como te dije, va a ser la maravilla porque cuando te llegue la inspiración vas a anotar todo allí. Y cuando estés cero, que no tengas nada de nada, pues simplemente buscas en tu cuaderneta de reliquia y ahí vas a tener miles de ideas y millones de ideas que ya habías anotado para poder publicarles. No te preocupes. Este es un consejo que te voy a dar. Por favor, no te preocupes si no tienes, si tu contenido ya está en la red. Trata a, no te pares si ves tu contenido, si ves tu infoproducto, si ves tu o algo relacionado a lo que tú estás haciendo en otro lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La gente conecta con la gente. Es decir, que por lo menos Beatriz y yo somos competencias. Igual así somos alianzas. Hacemos alianzas estratégicas. Como el curso de Comediente Manager Básico, como es el curso de Comediente Manager Avanzado, como otros proyectos que tenemos por allí que no les voy a contar, pero vienen por allí. ¿Sí? Entonces, imagínense si yo pensara o ella pensara, ah, no lo voy a hacer porque ella es mi competencia, entonces lo voy a vencer. No, o sea, hay gente que sigue a Beatriz y no me sigue a mí y no me va a molestar porque son gente que le gusta, como ya hablo, le gusta a lo que ella enseña y viceversa. ¿Sí? Entonces, no puedes compararte con los demás. Tú tienes tu esencia, tú ofreces un valor agregado que quizás la competencia no ofrezca o tienes ese factor X, tienes ese factor diferenciador que te hace único, 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 créeme. Entonces, la gente va a conectar contigo, no porque seas bonita, no porque seas bonito, no, simplemente va a conectar contigo porque le gusta como hablas, porque le gusta como explicas, le gusta como desarrollas un tema, o simplemente no va a conectar contigo porque simplemente no le gusta nada de eso. Entonces, este, tienes que entender, o sea, te lo digo así porque sé que a muchas personas le pasa, o sea, no te prives de hacer cosas, esto frustra la creatividad, créeme. No te prives de hacer cosas porque otras personas ya la tienen. ¿Sí? Entonces, enfócate en tus objetivos y ve tras ellos. Entonces, esto es como para organizar las ideas que tú tienes de ti. Es importante que cada idea que tengas, todo lo que se te venga de esa idea, lo vas desarrollando. Por ejemplo, yo voy a hacer un curso de tal cosa, entonces, voy a crear un índice que es lo que tengo en la cabeza y no sé exactamente si es así o no, pero no tengo ahorita los recursos para buscar, entonces, es simplemente una idea, vas anotando lo que se te ocurre. Este curso va a tener esto, 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 esto. Cuando tú ya te sientes a hacer el curso, pues lo que vas a hacer es buscar información, pero ya tú tenías tu premio. Entonces, eso te va a ayudar a complementar lo que ya venías haciendo. Lo otro, tip número tres, es que priorices cada idea, ¿sí? O sea, si por lo menos tú sabes que esta idea es buena y te va a ser rentable de alguna forma, independientemente que no sea monetariamente, sino posicionamiento o influencia o darte a conocer, trata de desarrollarla porque es tu idea. O sea, esas ideas vas a crear como la más importante y la que debería cumplirse en el tiempo límite de tanto. O sea, ponle a cada idea un límite de tiempo. Si tú ves que esa idea no, no, o sea, no te fluye, no va, esto va más que todo en las ideas de proyectos y de creación. Si ves que esa idea, de verdad, elimínala una vez, no pierdas tiempo y no te agobies con una idea que no vas a desarrollar ahorita, no vas a desarrollar más adelante, o sea, elimínala, ¿sí? O sea, fue una idea, o sea, no funcionó, no resultó, o por el contrario, es una idea que está allí, pero estás dejando. Y de verdad la idea es buena, trata de desarrollarla. Si no tienes tiempo, te recomiendo que veas alguno de mis videos de organización, te los voy a dejar en la cajita de descripción. De verdad son muy buenos, pero te doy un tip súper rápido, que es, si tienes un proyecto, establece por lo menos mínimo una hora al día en tu semana, en tu jornada laboral para desarrollar ese proyecto. Te va a ayudar muchísimo. Entonces, es como que tienes un objetivo, si tu objetivo está aquí, tu objetivo no va a venir a ti, tú tienes que ir tras él. Entonces, eso se construye paso a paso, poco a poco, y con constancia. Entonces, estos tips, en tu cuaderno de ideas, en tu cuaderno brillante, en tu cuaderno, lo que sea que lo vayas a poner, como te digo, puedes utilizarlo en tu celular, en un blog, en un whatnot, en un blog de notas, entonces lo vas acomodando como por bloques, como te estoy indicando, porque si lo haces de otra forma, te vas a, todas tus ideas se te van a mezclar, y va a ser muy desordenado, y a la hora de ejecutarlas, no vas a poder plasmarlas. Entonces, es bueno que tengas este, 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 esta estructura. Esta estructura la vas a utilizar tanto para tus clientes, tanto para tus aliados, si por lo menos estás haciendo colaboraciones con otras personas, por lo menos en el caso de Beatriz y el mío, que nosotros todavía tenemos alianzas juntas, y van a seguir muchísimas más alianzas juntas. Aquí queda Beatriz y Angie para rato, este, vas a tener, nosotras tenemos un archito, whatnot, o el Google Drive, que es muy bueno también, o el Trello, no lo utilizamos porque, este, no nos gusta. Pero si te gustan los Trello, puedes utilizarlo. Entonces, ahí por lo menos si tenemos una idea y estamos desarrollándola, nosotros la hacemos en conjunto, nos reunimos, no nos reunimos, dependiendo, pero siempre se va a ir desarrollando esa idea, ese proyecto o esa meta que tenemos. Entonces, tienes que ser organizado con tus ideas, porque está bien ser creativo, está bien tener ese bloque de creatividad, y si eres súper creativo, hazlo, invéntalo, y construyelo, y si tu forma de trabajar es desordenada, ok, esa es tu forma de trabajar, pero trata de ordenar ciertas cosas y ponerle prioridad y tiempo a cada idea, porque si no, nunca vas a ejecutar ninguna, te lo digo por experiencia propia. O sea, a mí me pasaba, que tenía un cuadro lleno de ideas, o tenía tantas cosas, o simplemente venía una idea de la cabeza, la notaba en otro lugar, se me perdía el papelito y se me olvidó esa idea. Entonces, a lo final se me olvidaba. Y creo que no soy la única que tiene este problema. Entonces, estos son los tres consejos, tres, no tres, estos son los tres consejos que te estoy dando. Por favor, aplícalos, te van a gustar mucho. Voy a crear un post en mi blog, como que más completo, y paso a paso, para que vayas a leer, si no tienes tiempo de ver este video, pues vayas y lo lees, a indagas, te vas a dejar algunas herramientas que yo utilizo para organizarme. Entonces, bueno chicos, nada, no voy a hacer más largo este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, por favor, si no lo han hecho, o por aquí te voy a dejar también las redes sociales. Suscríbete a mi canal, por favor, si tienes alguna idea de video que quisieras que hiciera, por favor, déjamelo en los comentarios. Chicos, los que me han dado las ideas, los tengo aquí y los tengo ya escritos. Voy a ir desarrollando videos continuamente, lo que pasa es que... no me ha dado tiempo de grabar, sinceramente, no me ha dado tiempo. Y sí quiero grabar, pero no me ha dado tiempo. Entonces, nada, cuídense mucho, se les quiere un super beso y chau chau.